Ya esta grabando A ustedes les gusta un cigarro una condición que es el cigarro que les va a gustar en el momento y no hay nada de otro sabor que es el cigarro ni otro que lo pueda asumbrar Recomiendo a todos los fumadores complemento Dile como se esfuma se esfuma cálenle lo saborea y luego lo saca ¿Y el sabor? Mento es el sabor No hay otro cigarro como este igual Gracias Gracias Búsquenle contigo no hay otro cigarro Menos